Mis amigas que vamos a frontear y prepara la cartera que tú vas a pagar Papi yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú no caminas, que yo puedo hacer Yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú no caminas, que yo puedo hacer Me pediste un carro, te lo compré Una cartera, te la compré A tu mamá la nevera y se la compré, se la compré, se la compré Me pediste un carro, te lo compré Una cartera, te la compré A tu mamá la nevera y se la compré, se la compré, se la compré Mambo La materialista Nos seguimos aquí en El Vau conociendo la plantilla Bueno Nati, cuéntame un poco Me han dado un chivatazo de que te encargas de las mañanas Cuéntame un poco cómo va Pues nada, yo abro por las mañanas a las 11 de la mañana Abro para todo el público, estudiantes, chicos de la oficina Cliente la que pasa por aquí Doy desayunos, un poquito de bollería, curasanes, tostadas También tenemos variedad de cafés, de colores, de sabores Y de sabores, y bueno veo que hay una variedad aquí de pinchos Que los dais por la mañana, ¿no? Sí, les damos todo el día Pero esto es lo que suelo dar por la mañana con el vermú Que empieza sobre la una y media o así También me has contado antes que hay más tipos de embutidos y cosas que dais aquí Tenemos raciones variadas que son chorizos, salchichón, jamón, queso Bueno y a la hora del mediodía que ya es la hora del vermú Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo son los vermú aquí? Los vermú son bastante movidos, a partir de la una y media son bastante movidos Pero la gente, pues eso, cañitas, vermú Algunos se toman alguna copita que son más animados, pero pocos, pocos Bueno, que estamos al lado de cerca de las universidades, claro Aquí por las mañanas se ponen una copita muy bonita con unas aceitunitas Y damos el pincho, el vermucito con el pincho que pertenece tanto a tortilla, jamón como a patatas Bueno, Nati, además de los vermú deliciosos que tenemos aquí Estoy viendo que hay una gran variedad de vinos, cuéntanos un poco Sí, tenemos de toda clase de vinos, tanto Rivera, Cigales, Verdejo, tenemos vino de la casa Y también va conjunto con las tapitas, tanto el pincho de tortilla, el jamoncito, las patatas y queso Y también se puede pedir la variedad de embutidos Le invitamos a la gente que venga a probar los vermú y la variedad de vinos que encontramos aquí Además de los pinchos, ¿mandamos un saludo al programa? Bien, adiós Y sé que yo me equivoqué contigo, pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo, pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico Y sufrimos un poquito, lo hicimos rico, lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Bueno, estamos aquí en la terraza de Bao ¿Qué estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Diego, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿vienes mucho aquí al Bao? Sí, suelo venir por las tardes a tomar una cerveza, algún fin de semana a tomar copas El barrio está muy bien, la verdad, poner unas copas muy buenas Os recomiendo a todo el mundo que venga, que la ponen copas muy bien y el trato es perfecto Bueno, ¿y qué copa recomendarías hacia la gente para que venga a probar? Que hayas probado tú y que te haya gustado mucho Pues mira, yo vivo ron, pero últimamente se está llevando mucho la ginebra, los gin toni Los ponen muy bien, los preparan bastante bien Pues animo a la gente que venga y pruebe un gin toni Y si no les gusta el gin toni, pues otra cosa Y en cuanto al trato, ¿qué podrías decir un poco? ¿Cómo te tratan aquí? Pues mira, los camareros son súper majos, el trato es genial Nos ponen unas tapitas de jamón, como podéis ver y tal Tiene muy buena pinta todo Está muy rico, así para que luego entre también la bebida mejor, ¿verdad? Y nada, genial, la verdad Bueno, pues te voy a dejar aquí con tus amigos, seguir tomando unas copas tan ricas Le mandamos un beso al programa de Gente Sin Complejos Bueno, seguimos aquí en la terraza del Bao Bueno, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Sergio Bueno, estamos aquí, que vemos que estás tomando unas copas riquísimas ¿Sueles venir mucho aquí al bar? Sí, bueno, venimos muy a menudo, sobre todo a tomar el vermú, los sábados y tal Nos tratan muy bien y bueno, sobre todo también los fines de semana por la noche A tomar unas buenas copas Y con el vermú que dan unas tapas, con el vermú que suelen dar unas tapas riquísimas Sí, nos ponen unos taquitos de jamón y unos panecitos muy ricos, la verdad Y un trato súper genial Me recomendarías a la gente que venga aquí a probar unos vermú, copas aquí al barbao, ¿no? Por supuesto, claro que sí, vamos, aquí los van a tratar como que estuvierais en casa, por supuesto Pues muchísimas gracias, le mandamos un besito al programa que... Dictador emocionante, apasionante, depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ahí le dimos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Bueno, estamos aquí con Luisa, la cocinera del barbao Bueno, cuéntame, que he visto estas croquetas que tienen una buena pinta Que han triunfado estas fiestas Cuéntame, ¿cómo están hechas? Son unas croquetas brasileñas Sí, son croquetas brasileñas hechas allí, vamos hoy hoy Y queso está muy bueno, me encantaba a la gente Bueno, la gente ha estado aquí, que ha venido a repetir ¿Qué le has gustado? ¿Qué han dicho la gente? ¿Qué quieres repetir? Sí, que está muy buena, que está muy rica Bueno, pues yo tengo unas ganas de probar estas croquetas Invitar a la gente a que venga a probar estas croquetas brasileñas Porque madre mía, qué pinta Sí, seguimos pasando todo año Todo el año estas croquetas Invitamos a la gente a que venga a probarlas, ¿no? Claro que sí Bueno, pues mandamos un besito al programa y nos vemos otro día Bueno, Emi, qué mojito, qué pinta ¿Qué pinta tiene? Bueno, cuéntanos un poco cómo lo has hecho Bueno, hemos estado elaborado de natural, por ejemplo, limón Machacado de limón, azúcar moreno y lleva albuena Y un poco de ron y spray, ya está Bueno, pues tiene una pinta A mí me da ganas de venir con mis amigos a tomar aquí Invitamos a la gente a que venga a probar los mojitos del barbao La gente está muy contenta porque le gusta mucho a mucha gente Y también tenemos de sabores De sabores De melón, de manzana, violeta, sí Bueno, pues invitamos a la gente a venir a probar estos mojitos tan ricos ¿Como cuál? ¿Fresa? ¿De cuál? La de fresa, violeta, que me encanta a mí personalmente Y a la gente también, que pide mucho Y para tomarlo aquí en la terraza que está haciendo veo en tiempo, en ferias Pues nada, pues vamos a venir a probar aquí los mojitos Bueno, estamos aquí con Lady, la propietaria del barbao Bueno, cuéntame, ¿qué tal el bar? ¿Hace cuánto que está abierto? Vale, el barbao hace un año y cuatro meses que le abrí Y es verdad que estoy muy contenta, era un sueño que tenía de toda la vida Porque me encanta la hostelería, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo Trabajar de cara al público, hacer lo que he hecho toda la vida Y es verdad que estoy encantada, llevo un año y cuatro meses Bueno, cuéntame, ¿qué nombre es Bao? ¿Por qué el nombre es Bao? Vale, Bao es una palabra brasileña, pero es una palabra callejera No está el vocabulario y significa ok, entonces yo he puesto en el nombre el ok del whatsapp Significa ok, ¿qué tal estás? ¿Estoy Bao? ¿Estoy ok? ¿Estoy bien? ¿Listo es? Bueno, y cuéntame así un poco para que la gente sepa qué especialidades hay aquí en este bar Vale, en el bauer tenemos de todo, abrimos por las mañanas para les da uno Y luego por la tarde preparamos copitas muy ricas, con mucho cariño Preparamos smoothies, que son batidos de verduras y de frutas naturales Que ponemos leche o agua, depende de cómo quiera el cliente Y está buenísimo, la caipirinha, que es especial de Brasil Tenemos tapas, tenemos mojitos, tenemos vinagolada Tenemos de todo un poco, ¿sabes? Para que la gente esté contenta y pueda tener la opción de pedir cosas diferentes Tenemos la copa de toda la vida, copas preparadas y copas especiales Pero también tenemos cosas diferentes, que son cosas nuevas hoy en día de la hostelería ¿Y qué gente, qué tipo de público suele venir al barbao? Es verdad que es un público muy variado, porque hay gente más mayor, hay gente joven, hay gente de media edad Es que es un público muy variado, es verdad que es un público encantador Porque hay gente de las edades, por la tarde hay gente más mayor, de media edad Y por la noche hay gente más joven, entonces es un público muy variado ¿Y qué es lo que te suelen pedir más? Lo que más se vende ahora, mira, es increíble, pero me sorprende mucho, pero son los batidos de fruta, los smoothies Es verdad que está teniendo mucha salida, la gente está gustando mucho Y es una casa nueva y está teniendo mucha salida, porque como es natural y está saludable, a la gente le encanta Bueno, pues para que la gente venga a probar aquí los batidos, dinos en qué zona está ubicado el barbao Vale, el barbao está en la calle librería número 11, está justo en la lateral de la universidad de derecho Al lado de la plaza universidad Bueno, pues invitamos a la gente que venga aquí Les abrimos de 12 de la mañana a 1 de la mañana diario Y los fines de semana hasta las 12 y media ¿A qué les esperamos? Gracias, un beso ¡Gracias! ¡Gracias! Siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo ¡Gracias! Hay emociones que no puedes controlar, sientes que te vuelves loca. W, Jennifer Lopez. ¡Así! Señores, bienvenidos al otro nivel.